¿Eso son los libros? Sí, sí. Ya va a acabar ya, ¿vale? ¡Vamos a acabar! ¡Vamos a acabar! El Instituto de Idiomas de Ceuta está de aniversario y es que este año se cumple el 50 aniversario de su fundación. Para conmemorar tal efeméride, se han organizado unos actos especiales entre este lunes y martes, en los que participan los alumnos de esta institución y que también sus padres son partícipes en las jornadas. En la sede de esta entidad ha tenido lugar este lunes la jornada dedicada a la lengua árabe, en la que el profesor Juan Carlos López ha impartido una charla sobre la lengua y la cultura árabe. Además, en otras salas se ha proyectado la película Mowgli en árabe y subtitulada en español para los más pequeños. Seguidamente, los asistentes han compartido una merienda con té de azahar y unos dulces típicos árabes que han sido elaborados artesanalmente. Tras esto, se ha celebrado el desfile de moda árabe con vestuario cedido por Kaftan Ferdows, en el que los más pequeños han sido los grandes protagonistas de la pasarela. Por otro lado, la artista de henna Sumaya Nakacha ha ilustrado alguna de las manos de los presentes para llevarse un buen recuerdo de este día tan especial en el que la comunidad educativa ha compartido momentos únicos. Ya en la jornada de mañana martes se realizarán las mismas actividades, pero centradas en la cultura de la lengua francesa e inglesa. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!